El senador Ricardo Monreal Ávila presentó reformas al Código Penal Federal para castigar el financiamiento al terrorismo, ello luego de que en la refinería de Salamanca, Guanajuato, se encontró una camioneta con explosivos y manta de amenazas contra el jefe del Ejecutivo. Hemos visto en días recientes como el crimen organizado emplea instrumentos letales como los explosivos amenazando instalaciones públicas, lo que sin duda genera temor en la población, además de que se han utilizado como mecanismos de amenaza en contra. Del gobierno para que éste asuma tal o cual determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos, que se ha llevado a cabo desde la presidencia de la República, bajo la lupa El Marro, líder del cártel huachicolero Santa Rosa. Delima tales actos bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos del tipo penal vigente, señala el senador. La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes modifica el artículo 11 bis del Código Penal Federal para incluir Financiamiento al Terrorismo, previsto en los Artículos 139 Cuater y 139 Quinquies y Terrorismo Internacional previsto en los Artículos 148 Vis al 148 Cuater. La reforma tiene como finalidad que se incorpore el tipo penal de financiamiento al terrorismo, al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las personas jurídicas por su intervención en la Comisión de Delitos. Pa' todos tiene AML o se lanza contra expresidentes el senador Monreal Ávila. Expone que en los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva, sido algunas de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros. No obstante que México no es un país donde de manera directa se resientan los problemas que trae consigo el terrorismo, lo cierto es que la posición geográfica y la porosidad fronteriza son elementos propicios para que redes criminales consideren utilizar nuestro territorio como plataforma logística y operativa. Además de vía de financiamiento del terrorismo internacional, detalla el documento.